Oye Sparky, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál? Si te llegara a pasar algo, ¿quién será el nuevo líder del grupo? Probablemente serías tú, pero no te preocupes por eso, no creo que pase nada, por ahora. Ok. ¿Pure qué así? Bueno, ya que Sparky no está con nosotros, y que yo soy el más maduro de aquí, yo debería ser el nuevo líder. ¿Líder tú? No gracias, eres muy mandón. Así son los líderes. Pero Sparky no era tanto, solo lo hacía cuando era necesario. Creo que yo debo ser el nuevo líder. Solamente porque tengas el sombrero de Sparky no te convierte en nuevo líder Mati. Además eres un payaso, serías un pésimo líder. ¿Saben qué? Yo debería ser el líder. ¿Te la pasas más tiempo en el espacio que con nosotros, y quieres ser líder? Sí. No me importa lo que digas Zack, Sparky antes de morir me dijo que cuidará del grupo, así que yo seré el nuevo líder. Muy bien, entonces me largo del grupo. Ya no voy a soportar más de tus tonterías y de los demás. Me iré a vivir con mis hermanos. Adiós. Zack tiene razón, este grupo solamente se la pasa payaseando y peleando, Go también me la vio. Espera, ¿también te vas a ir? Trataste por mucho tiempo para poder entrar a este grupo, y ahora te vas. Lo siento Mati, pero sin Sparky el grupo no es nada. Adiós. Oigan. ¿Por qué los chicos se van? Se van del grupo. ¿En serio? Sí, pensé que ya sabías. Oye, no uses mis frases. Disculpa, ¿tú eres Mati? Sí. Déjame me presento, yo soy Nobster. Me enteré de la noticia, y también que no tienen en donde quedarse, pero no se preocupen, tengo un refugio, llama a tus amigos. Es aquí, esta nave le pertenecía a Paciente Cero, pero ahora que está muerto, no habrá problemas si se quedan. Wow, este lugar es muy grande, estoy emocionado por explorarlo. Si me permite ya me tengo que ir, fue un gusto. Igualmente, y gracias por la nave. ¿Y qué vamos a hacer? Jefe. Como tú dijiste, explorar el lugar. ¡Suscríbete al canal!